Transparentes. Ah, es transparente. Estoy vestida porque esto es fiesta. Hoy tengo fiesta, así que bueno. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Pero es transparente. Yo pensé que era de color dorado. No, no, no. Es transparente. Claro, es un encaje. Ah, bueno, no me había fijado yo. Usted, señor este Miguelito, ¿se fijó que era transparente o no? No me fijo en esas cosas. No. Yo miro a los ojos. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Eso es muy bien. Habría que saber si hay colémico los riojos. Marrón. Yo pensé que era dorado, mire. Pensé que era una tela dorada. ¿Usted vino con un pantalón que es dorado, así o no? Una calza también. Dorado, la verdad que no recuerdo. El tipo deportivo. Yo le dije que me parecía que era deportivo. Que tenía una franja. No, una raya pero blanca. Blanca, blanca, blanca. Bueno, yo pensé que esta era dorada, con una franja dorada. Lo estoy confundiendo. Bueno, entonces es transparente eso. Transparente, sí. ¿Y se usa mucho esto transparente? Se usa combinado. Es más, en la ropa deportiva también se usa. ¿Viene transparente la ropa deportiva? Sí, vienen pedazos así. La ropa cuando viene combinada, hay lugares. Mira, te hace tanto que no voy yo a un gimnasio. Vete a empezar ahí. Tiene que empezar a ver para comprobar lo que yo... Para ver las chicas, aunque sea. Lo que yo digo, que tengo razón. No para hacer gimnasia, pero por lo menos para ver las chicas. Y bueno, tiene que ejercitar la vista. El músculo. El músculo de la vista se ejercita. Necesita ejercitarse. El mío tiene un... ¿Usted cuando ve que sube y baja así, que hace movimientos verticales, horizontales? El mío tiene un manejo bárbaro. ¿Bárbaro? No, no, tengo un entrenamiento para eso, mire. En otra cosa no, pero en la vista tengo un entrenamiento bárbaro. Y bueno, es muy importante. Hay que desarrollar todos los músculos. Hay que desarrollarlos. Bueno, a ver, ¿qué tiene puesto hoy? Hoy, ¿qué traemos puesto? Bueno, a ver si... ¿Estamos saliendo, Pedro? Sí, estamos saliendo. ¿Estamos saliendo? Sí, me ven enterito. Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, no se me oje. Tengo una calza de lycra, tiro alto como siempre, que es lo que más me gusta, con cintura alta, cual hace que sostenga bien la parte de la pancita, marque más la cintura y levante la cola. Entonces, bueno, este tipo de modelo ayuda mucho. Sí, las calzas son engañosas para los hombres. Sí, son algunas... Levanta todo y después cuando se saca en la calza se baja todo. Lo que pasa es que hay muchas cosas ahora. O sea, no solo calza, sino cancan y demás, reductores, hay muchas cosas. Sí, una vez vi una cosa rara que después... Bueno, después vamos con el tema principal. Bueno, esta calza, bueno, es de lycra, combinada con tul o encaje, depende de cómo lo vean. Pueden venir varias combinaciones en realidad. A veces viene encalado, a veces viene entero, como es esta, así en un trozo bastante más amplio, o en porciones más pequeñas, o divididas, o cortadas en la rodilla también. Depende del gusto del consumidor. Según qué rodilla tiene cada uno. Claro, depende de la rodilla de cada uno. A la que le gusta mostrar qué parte del cuerpo le gusta mostrar. Claro, si tiene una rodilla linda, la muestra, y si no, no. Claro, y arriba un topcito de lycra combinado negro y blanco. Hoy todo negro y blanco. Nada de color. Nada de color. Colores neutros hoy. Hoy vino negro y blanco. Claro, negro y blanco, entonces no hay ningún problema con ningún equipo, nadie se siente herido en sus sentimientos. Claro, está bien, está bien. Así que neutrales para el día de hoy para festejar. Y menos en este día que ya van a jugar los dos equipos y hay un problema bárbaro. Sí, sí, sí. Me voy a tener que poner en un micro un color y en el otro micro otro. Sí. Me voy a tener que hacer así los días de partido porque se me complica con la audiencia. Bueno, ¿dónde podemos conseguir lo que tengo puesto, Pedro? ¿Dónde? En Clara Modas, Aristóbulo del Valle 7.323, y también podés conseguir toda la lencería en Aristóbulo del Valle 7.073, local 36. 36. ¿Y a quién le vamos a dedicar este micro? A mi hija, que cumple años, a esta clara que es la más grande, y ahora la del medio, bueno, y yo, cumple seis añitos y le agradezco a toda la gente que ya la está saludando, a David Ortiz, Alejandra Fernández, Maxi Bazán, Martín Guillerón, a toda mi familia que están atentos a ella, y bueno, mirá, ya seis añitos. Hermosa, mi morocha, uno de los amores de mi vida, así que hoy vamos a festejar. Por eso esta ropa, nos vamos derecho al festejo. Ah, ¿se va a festejo derecho? Y sí, hay que festejar. Pero usted viene de Buenos Aires hoy, ¿cómo va a andar? ¿Tiene que descansar? No, es el cumpleaños de mi hija, no se puede descansar. Después veremos durante el fin de semana, si es que nos seguimos festejando, ¿viste qué? Buah, buah. Almuerzo, pelotero, a la noche familia, después el fin de semana también la otra familia que llega y así. Dejémoslo, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, porque usted es muy conguera, muy conguera. Después le vamos a preguntar a Miguel, que maneja el tema de la música, de la conga, ¿por qué cuando uno es, se le dice conguero? A ver, porque él seguramente debe saber, Miguel. Está saliendo, Miguel, el audio está perfecto de Miguel. Aló, aló. Aló, aló. Sale perfecto. Un pulgar hacia arriba es bueno.